Desaparecidos, muertos y heridos fue lo que dejó el ataque de milicianos de Hamas después de disparar contra asistentes de un rape que se realizaba en Israel. Los hechos sucedieron el 7 de octubre alrededor de las 6.30 horas, cerca de la franja de Gaza, cuando el grupo armado comenzó a disparar contra la multitud que intentaba huir. Según los primeros reportes se localizaron 250 cuerpos. De acuerdo con declaraciones de testigos a medios internacionales, los presentes entraron en un estado de pánico al no tener donde esconderse, ya que el lugar era completamente desierto. Asimismo, los que lograron huir en sus autos quedaron atorados en las carreteras. El Festival de Música Electrónica se realizó al aire libre, comenzó a las 23 horas y continuó toda la noche. Entre los asistentes había miles de israelíes de entre 20 y 40 años. Durante el pasado 7 de octubre se realizaron diversos ataques a tierras israelitas. Uno de ellos fue captado cuando una periodista de la cadena Al-Qasera se encontraba en una transmisión en vivo, cuando a sus espaldas fue atacada una torre palestina con un misil.